¡Cuba no es Miami! ¡Miami no es Cuba! ¡Dije tú! ¡Entiendo! ¡Yo quiero! Solo los restos mortales de ocho cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten así en símbolo de todos los caídos. ¡Detrás de estos hechos está vacía! Y casi sin excepción en todas las ocasiones las organizaciones terroristas que radican en Estados Unidos. Queremos ir a atacar a Cuba. Nosotros lo que tenemos es salir de otro país. ¡Asimismo! ¡Ello no lo permite! Bueno, vamos a salir de Brasil, no sé. ¡De Brasil! Si yo tuviera el padrino que hace falta aquí para recoger 200, 300 hermanos que yo tengo en Nicaragua, que son verdugos, que se van conmigo por ahí para allá. La recarga de los misiles, la recarga de los cohetes, la recarga de ametralladora automática, esa es la que yo promuevo. Esa es la que yo promuevo. La gente no tiene Nen en la cabeza y como vimos defienden que tiren tiro a la embajada, defenderían que mañana en una marcha el 1 de mayo alguien saca una ametralladora y mate 10 gente. Yo ahora mismo, nosotros bajaremos 4 aquí, son 4 mil dólares. Tirando botellas, me pagaba 100 dólares por cada botella. Él nos propuso romper los cristales a las farmacias de tienda. Y otorgar el estallido que hacía falta en ese momento. Que era romper la tienda 11 y 4, tirarle de candela a un policía. ¡Acción calladita por la espalda! Tirarle de candela a un policía. Así, de grande, es el amor que nosotros le tenemos a ustedes. Candestino de corte violento, ¿a quién agredieron? ¿Dónde está el terrorismo ahí? Terrorista no, terrorista. Tres veces, terrorista. Los clandestinos actúan en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ahora estamos en estrategia de poner carteles. Pero anteriormente estábamos atacando el monopolio de tiendas. No hay arma. Por ahora no hay arma. Lo único que hay es fósforo y gasolina. A esos guanajos que cogieron porque no respetan los protocolos de seguridad. No es mi primero personal para manejar. Es la opinión del mundo entero. Es el terrorismo. El cambio de sistema es la única solución. No estamos para tener a gente desaparecida dentro de Cuba. Porque en eso terminarían. En eso terminarían igual que lo hacían en el pasado. Va a significar tumbar bustos, caerle a martillazo a los bustos del movimiento del 16 de julio. Va a significar caerle a picotazos a la piedra de Fidel, quemar los libros de historia. Va a significar un asesinato enorme de líderes y de jóvenes comunistas en Cuba como yo. Lo único que necesitamos de usted, señor Donald Trump, es que ponga un par de portaaviones ahí, 20 destructores. Mi mensaje directo a la administración Trump es este. ¿Usted quiere calma en Estados Unidos? ¿Usted quiere realmente liberar al continente del flagelo del comunismo? Meta de mano a Cuba. Acabe con los cubanos. Acabe con los cubanos. No, el único negocio que tú puedas hacer con un comunista, el único buen negocio es desaparecerlo. Este es el momento de hacerles comer esa constitución pedorra y fraudulenta. ¿Comportarse normal es retar al gobierno, desordenarla, cometer delito? Ser normal. Yo estoy dispuesto a que me lleven a donde me quieran llevar y me acusen de eso. Como los guerreros que te cogeron, muchos vengan afuera y otros adentro. Para que no te pases delito, pases de roca, inventa otro juego. Están pidiendo mano dura, cuidado, ese les puede dar. Estudien las leyes de Estados Unidos para que comprendan el por qué. Si ustedes estuvieran allí haciendo lo que hacen aquí, muchos estuvieran hablando. Una cadenita perpetua. ¿Qué les parece, mercenarios? Las personas que hoy están lanzando todo este tipo de cosas de violencia, buscando sabotaje, buscando actos de terrorismo, dividiendo al pueblo de Cuba, etcétera, sean privados de entrar al territorio nacional el resto de la vida. Y si se lo ponen a disposición del pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba lo que va a pedir es fusilamiento. Cuidado con eso. El pueblo de Cuba, eso es lo que están buscando. No provoquen para que no se cree una revolución dentro de la revolución. La revolución emerge más vigorosa frente a cada golpe y cada agresión. Se profundiza. Se hace más consciente. Se hace más fuerte. Porque arroz y triunfias. Por eso me voy cantando entre balas y canciones. La cocina de Almeida. Porque me sobran razones. Entre balas y canciones. Aquí no se rinden alcohols. Entre balas y canciones que... Aquí no se rinden alcohols. Aquí seguimos cantando, seguimos gozando. El pueblo de Medellín dice... Entre balas y canciones que... Aquí no se rinden alcohols. Cuando en Miami.